En esta película, la princesa Peach refine lo que significa ser una princesa. Es una líder increíblemente intrépida, decidida, capaz y compasiva. Para la banda sonora, los cineastas Hyron Horvath y Michael Jelenic buscaron al aclamado compositor Brian Tyler, quien ha compuesto la música de más de 100 películas. Hyron Horvath y Michael Jelenic, los directores de la película, pensaron que Chris Pratt era perfecto para darle su voz en inglés a Mario por su capacidad de interpretar a un héroe común y corriente que salvara al mundo. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Koji Kondo de Nintendo creó el tema principal de Super Mario Bros. en 1985. Desde ese entonces, se ha convertido en un tema icónico en la cultura popular. En la película, Bowser muestra un inesperado talento musical, algo que no estaba en el primer borrador del guión. Bowser canta una canción llamada Piches, a la que Black le dio su toque personal. Recuerda suscribirte a nuestro canal llamado Biostories TV y activa la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones!